Seguimos en vivo con DC4 y vamos a hablar específicamente de uno de los equipos de primera división que está comprometido y en riesgo en la zona baja de la tabla, en la zona de descenso, hablamos de limeño para conocer la actualidad del equipo y el futuro de este equipo. ¿O quién mejor que el profesor Carlos Romero, que está con nosotros en vivo, por llamada? Profe, ¿cómo está? Un gusto, Diana, un gusto saludarle, también ahí a Esmeralda, pues mandarle un saludo. Gracias. Y bueno, acá estamos pues a la disposición. Profesor, siempre es un gusto platicar con usted, usted sabe que esta es su casa, ¿qué le parece? Entonces entramos en materia y hablamos de este primer partido, que no se le dieron las cosas, caen por la mínima frente a Firpo. Sí, la verdad que fue un partido difícil, no estaba en los planes perder, pero la verdad que rescatamos mucho el deseo del equipo, la idea que tratamos de ir plasmando en el juego, pues la verdad que los muchachos lo hicieron bien y pues afortunadamente no nos trajimos el resultado que queríamos, no era lo que esperábamos, no era lo que esperábamos, un inicio así, sin embargo, considero que el equipo va a dar la batalla, va a dar la lucha en este campeonato y bueno, la verdad que algunos de los muchachos pues se sienten satisfechos con el trabajo que han hecho, nosotros también y sabemos que el reto es muy grande. Profesor, muy buenas tardes, un gusto saludarle nuevamente y bueno, hablando de este partido, profesor, siempre sabemos que están bastante comprometidos con la causa, obviamente, porque en esta ocasión se van a jugar lo de la permanencia en primera división de fútbol, pero ¿qué aspectos positivos? Sabemos que en todo partido, pese a la derrota, siempre se sacan aspectos positivos de un primer partido. Sí, gracias Emeraldas, un saludo. Sí, bueno, la verdad que una de las cosas que tenemos que comenzar a trabajar y mejorar es los momentos del juego. Ayer, pues en el segundo tiempo fuimos mejor que Firpo, realmente Firpo el primer tiempo se encontró con esa pelota al minuto nueve, creo que una pelota, una segunda pelota que viene de un tiro de esquina y desafortunadamente pues tuvimos una desatención ahí y debido a eso pues nos cayó ese gol, pero a partir de ahí pues el equipo se comportó de una manera normal y el segundo tiempo pues el volumen de juego del equipo me gustó más y me gustó el ímpetu de los muchachos, me gustó también el deseo de ellos de demostrar, de querer ganar y consideramos que tenemos un equipo comprometido a lo que queremos. Obviamente que la derrota de ayer pareciera trágica, pero no, la verdad que el equipo lo hizo muy bien, especialmente el segundo tiempo, donde manejamos muy bien la pelota y sometimos a Firpo en su propia cancha y eso pues llegar a Usulután y hacerlo de esa manera pues no cualquiera lo hace y sin embargo el equipo pues mostró el deseo y yo creo que si nosotros mostramos ese mismo deseo en los encuentros que vienen pues obviamente que vamos a tener la victoria a cualquier momento. Sí, definitivamente en ese segundo tiempo, como usted bien lo menciona, se le vio mayor ímpetu y sobre todo en el ataque al equipo, ¿cómo califica la labor de los reservistas con los que pudimos ver en cancha? No, muy bien, muy bien, porque la verdad que uno como técnico siempre desea tener recursos que le puedan cambiar el partido y los muchachos entraron muy bien. Usted sabe, Diana, que a mí no me tiembla el pulso en meter un muchacho joven de reserva. Si tiene la capacidad para hacerlo y jugar pues obviamente la oportunidad la va a tener y a mí no me tiembla la mano para eso, usted bien lo sabe. Y contento de la forma como los muchachos rindieron, mostraron las ganas de estar en el equipo mayor. De igual manera pues considero que hasta el día de ahora sería muy corto el tiempo para hacer una evaluación exacta de lo que queremos. Falta mucho torneo, apenas en la primera fecha, pero si algo me tiene tranquilo es el hecho de que tengo un equipo muy comprometido a lo que nosotros queremos, a los objetivos que nosotros nos hemos propuesto y acá en este plantel hay jugadores de mucha experiencia, jugadores que han ganado títulos y eso pues me tiene tranquilo. Claro, profe, hablábamos de la juventud, ¿no? Pero usted habla de la experiencia también, ese balance va a ser muy interesante en cómo va a lograrlo usted manipular, ¿no? A favor del equipo, porque hablábamos de los reservistas, pero también hablamos de jugadores con mucha experiencia como Nico. Sí, sí, la verdad que ayer se sacrificaron Nico, Javier, me gustó muy bien, la línea defensiva estuvo muy bien, por ahí pues pasaron situaciones de juego que son normales, pero tomaron buenas decisiones, producto de la experiencia y Rudy Valencia pues lo hizo muy bien, manejó un equilibrio en el mediocampo, luego René Gómez, Josimar, Machado, Marvy Morales, que por ahí pues tuvo el debut con Municipal Imeño y lo hizo muy bien. La verdad que todo el equipo se comportó bien, como les repito, fue una pelota desafortunada que nosotros tuvimos una desatención ahí y de ahí se da todo, pero el resultado pues pareciera que fue algo trágico, pero no, buscamos el partido, en el segundo tiempo tuvimos encima sobre Firpo, hicimos muchas acciones de juego importantes y eso creo que el equipo pues lo va a ir mejorando. Así es, profesor, y apenas inicia este torneo y hay mucho tiempo para que las piezas sigan acoplándose.